La sección número 3 es titulada óptimo ejercicio. En el libro de Génesis nuevamente, capítulo 2, versículo 15, dice, Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Ustedes sabían que nuestro cuerpo está hecho para moverse. El sistema linfático de nuestro cuerpo solo es activado con el movimiento. Hay gente que a veces viene y me pregunta, fíjate lo hinchado o lo hinchada que estoy. Mis pies están hinchados, mis axilas están hinchadas. Por cierto, el sistema linfático, uno de los puntos linfáticos más poderosos es en las axilas. Mis axilas, me dicen, están hinchadas. Y yo le digo, usted se mueve, usted mueve sus brazos, hace ejercicio, porque el sistema linfático solo puede ser evacuado con el movimiento. Si no hay movimiento, el sistema linfático se acumula de toxinas y esas toxinas no pueden ser liberadas de ninguna otra manera salvo con el movimiento. Por eso una persona que esté continuamente sentada, continuamente en una vida sedentaria y letárgica, acumula muchas toxinas simplemente en su sistema linfático. Y de ninguna otra manera lo puede sacar si no es a través del movimiento. Hay tres áreas que son indispensables para un óptimo ejercicio. La primera área es la área aeróbica. El ejercicio ha de ser aeróbico. Necesitamos mínimo de 20 minutos al día de ejercicio aeróbico. ¿Qué es hacer ejercicio aeróbico? Ejercicio aeróbico es el que produce esto. Ese tipo de respiración, ese tipo de trabajo del corazón. Solo el ejercicio puede causar que ciertos capilares en el corazón se activen y ciertas partes en el corazón sean nutridas con sangre. Solo el ejercicio lo puede hacer. Claro está, si usted tiene una condición de corazón o si usted tiene una edad avanzada, usted tiene que actuar de acuerdo con la edad y la condición en la que usted tiene. Y si nunca ha hecho ningún ejercicio o ha vivido por una vida sedentaria por 30 años, en ningún momento estamos sugeriendo que mañana mismo usted haga 20 minutos de ejercicio aeróbico. No, empiece con 5 y cuando ve que la respiración le está parando y que su mismo corazón está avanzando muy rápido, ¿qué tiene que hacer? Parar, parar, descansar, mirar a la vista, mirar el paisaje y cuando se haya recuperado un poquitito, avance un poquito más. No se trata de ir 20 minutos a una velocidad tremenda con un esfuerzo tremendo. Se trata de mantener el paso aeróbico. ¿Ok? El ejercicio aeróbico, 20 minutos de ejercicio aeróbico, genera la estimulación y la segresión de la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento es una hormona que la vida sedentaria deja de segregar y cuando nosotros dejamos de segregar la hormona del crecimiento, ¿saben qué? Empezamos a envejecer mucho más rápido, mucho más rápido. Los actores de Hollywood en Estados Unidos pagan millones y millones de dólares por inyectarse en sus venas hormonas del crecimiento. Así, de esa manera, siempre aparecen con la pielcita bien estiradita, bien jóvenes. Pareciera como que nunca envejecen. Pero en el día de hoy les estamos ofreciendo una oferta especial. Es gratuita para recibir una dosis por 24 horas de hormonas del crecimiento. Lo único que usted necesita son 20 minutos de ejercicio aeróbico. 20 minutos de ejercicio aeróbico va a producir una secreción por las siguientes 24 horas de la hormona del crecimiento. Y usted me puede decir, oh, pero estoy tan cansado. ¿Saben cuál es una ley del universo? Es una ley dada, una ley divina, divina por Dios. Es la ley de dar y se os dará. Cuanto las nubes dan a los ríos, los ríos dan a los campos y al mar. El mar nuevamente da a las nubes. Es una ley de la naturaleza, la ley de dar. Si usted no pone el esfuerzo del ejercicio para tener más energía, si usted no pone energía primeramente en ejercicio, no va a conseguir más energía. La manera más rápida de conseguir más energía es con una respiración correcta y con un ejercicio por 20 minutos aeróbico y ha de ser diario o bien regular. Y nos lleva a eso la segunda consideración para un óptimo ejercicio y es el fortalecimiento. El ejercicio ha de ser constante. No se trata de hacerlo después de Navidades cuando nos sentimos con un cargo de conciencia tremendo porque nos hemos pasado en todas las normas de dieta y de coro. No se trata de hacerlo justo antes de las vacaciones de verano, cuando tenemos que estrenar el traje de baño o tenemos que estrenar la nueva camisa de manga corta. Se trata de ser consistente diariamente o prácticamente casi todos los días en un ejercicio aeróbico de 20 minutos a media hora para tener una energía poderosa, para tener un rejuvenecimiento hermoso en nuestra piel, que se refleje en nuestra piel, en nuestros rasgos faciales y en nuestro ánimo en sí. Y la tercera área que necesitamos tener en consideración para un óptimo ejercicio es la área del estiramiento. Siempre tiene que... Por eso son 20 minutos de ejercicio aeróbico, pero posiblemente tendrá que dedicar como media hora o 35 minutos a todo su programa porque necesita estiramiento. Lo que los estiramientos hacen es llevan la sangre a partes del cuerpo que en situaciones normales no llegan o llegan muy débilmente. Usted se dará cuenta que un gatito cuando se levanta de su siesta se estira. De esa manera la sangre que ahora ha sido ejercitada, que ha sido bien oxigenada y que está yendo alrededor del cuerpo por el ejercicio aeróbico a gran velocidad, está ahora siendo llevada a todas las partes de su cuerpo, trayendo sanación a todas las partes de su cuerpo.